vamos a ver la canción del cazador del libro aaron página 27 la posición de esta canción es posición de sol cuando hablamos de posición de sol quiere decir que mi mano izquierda va a cubrir estas cinco notas sol la si do re y la mano derecha sol la si do y re el primer compás es un compás anacruza es un compás que está incompleto no tiene los cuatro tiempos empieza en el cuarto tiempo entonces vamos a ver la mano derecha la mano derecha va a empezar en el segundo compás con una blanca y después hace un grupito de cuatro corcheitas si cuento cuatro tiempos voy a decir 12341234123 silencio 1234123 4123 4123 4123 4123 4123 4123 4123 5123 silencio 1 2 3 silencio silencio ligadura de prolongación me quedo en total seis tiempos la blanca con ligada con la redonda 4 más 2 6 bien eso sería entonces la mano derecha vamos con la mano izquierda empiezan en tiempo 4 entonces voy a hacer 1 2 3 4 1 2 silencio de blanca 1 2 silencio de blanca 1 2 3 4 1 2 silencio de blanca 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 1 silencio de blanca 1 silencio de blanca 1 2 silencio de blanca 1 2 sil 3, 4, 1, 2. Junto las manos, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, levanto.